Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Estamos ya en nuestra charla técnica a través de nuestra tele internacional. Los jugadores colombianos, sigue siendo noticia. Sí, ayer hablábamos de los que se destacaban en el fútbol internacional por sus goles, por su presencia en el fútbol italiano, sobre todo por la regularidad goleadora. Hoy, Juan Camilo Salazar está a un paso, según se ha manifestado, de irse al fútbol argentino. Ya Nicolás Benedetti ha sido recibido en México como nueva contratación de la América, el principal equipo, el equipo más popular o uno de los más populares del fútbol mexicano. Y así todos los días entregamos noticias. Balanta otro jugador del Deportivo Cali que deja la institución. No ha arrancado en forma el campeonato colombiano. Los técnicos prepararon su temporada con un grupo de jugadores y resulta que con el correr de los días muchos de ellos han tenido que despedir de sus figuras. En Argentina hay más de 20 jugadores colombianos. Hoy creo que se están cambiando los papeles. Antes los argentinos nos mandaban por costalados a sus jugadores aquí. Les comprábamos lo bueno, lo regular, lo malo, lo que había. Hoy los argentinos son los que están comprando lo que hay en Colombia. Lo que les vendan lo están comprando los argentinos. Don Adolfo, don Campo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ricardo Campo. Buenas noches a todos aquí en nuestra tele. No, yo, a mí, en una época nos parecía maravilloso que los jugadores colombianos se convirtieran en una propuesta muy importante para los equipos internacionales y que se fueran muchos. Pero a mí me preocupa un poco el campeonato colombiano, ¿sabe? Porque es que la historia demuestra que cuando hay países, fútbol internacional de grandes exportadores, el campeonato local se resiente. Por lo menos, yo no sé si Colombia tenga tantos jugadores, suficiente cantidad y calidad para mantener una liga de calidad en Colombia. Pero lo que está pasando es que todos los años se van y se van y se van jugadores. Y eso que no se fueron tantos como los que se pensaban que se iban a ir en el comienzo de este año. Y la liga local, el soporte de la liga local, mire, pasó en Argentina, pasó en Uruguay. La liga uruguaya hace muchos años no tiene ningún soporte de liga interesante en Sudamérica. Argentina está como está por eso, por exportar jugadores. Y bueno, muy bueno que se vaya, muy bueno para ellos, pero vamos a tener dentro de muy poco, si esto sigue así, una liga realmente pobre en Colombia. Sí, alístese, póngase los cortos, campo. Vuelve y desercibe los guayos, que todavía hay opción. ¿Qué tal, Ricardo? Un abrazo para Adolfo y para los televidentes también. Y hay un problema, es que no se sabe cuál es la política clara de los clubes. Porque los clubes tampoco es que cuiden mucho a esa materia prima que tienen pensando en el torneo colombiano. Lo que atrae público y lo que llena estadios son las figuras que están en el terreno. No desde la banca, no desde el técnico, es desde las figuras. Y hoy en día, que además creo que también es un tema principal, estamos exportando jugadores de 17, 18 años que todavía no alcanzan la madurez en nuestro país y se van a hacer trotamundos. Pero, Capo, dígalo claramente, es un negocio. Es un negocio, no hay política. Es decir, usted hace jugadores, los muestra, los tiene desde sus divisiones inferiores, los muestra y los vende. Jueguen bien, regular o no tan bien. Bien, y con eso usted tiene dinero para poder mantener su campeonato colombiano y para ganarse un dinero. No hay política, David. Sí, mire, hoy en día, Adolfo, hoy en día, Adolfo, es tan complejo el tema que equipos como River Plate se ha interesado en un jugador que en Colombia pasó casi que ni pasó. Inadvertido. Inadvertido, ¿no? El pelado que va a contratar River Plate. Carrascal. Carrascal, que va a tener la gran posibilidad en el fútbol argentino sin ni siquiera haber brillado, sin ni siquiera haber hecho una pequeña historia en Colombia, porque esa es la realidad. Y si se certifica lo de Juan Camilo Salazar, el volante de Millonarios, pues casi que es lo mismo porque ha tenido pocos partidos, no es ni siquiera titular de Millonarios, le cuesta hacerse a una posición y ahora se anuncia una posibilidad grande para uno de los equipos importantes en Argentina como lo es San Lorenzo. No hay forma de explicarlo. Ahí está el chico de apellido enamorado que está con la Selección Colombia Sub-20. Es un jugador de la segunda división del país. No tiene tantos partidos, no conoce todavía lo que es la primera división y ya suena también para Racing de Avellaneda. No, realmente el tema es muy, pero muy preocupante.